Y ahora, ¿qué? Es la pregunta, es el título de este vídeo Y ahora tendréis por qué Remontémonos al 15 de junio No hace tanto, estamos a 17 Fue hace un par de días, viernes 15 de junio Yo terminé las prácticas De el curso que estaba... El curso que estaba cursando, sí, nunca mejor dicho Sí, eh... Algunos quizá no lo sabíais Pero yo evidentemente no me estaba dedicando al 100% a YouTube Yo además de YouTube Estaba haciendo varias cosas Entre ellas, estaba terminando Mi ciclo formativo De grado superior De laboratorio de análisis y control de calidad Sí Pasado viernes 15 de junio terminé Las prácticas de ese ciclo Y a falta de que Me den las notas finales Y el título y tal Yo ahora mismo soy técnico superior En laboratorio de análisis y control De calidad Y sí Estoy preparado Para salir al mundo laboral A buscar trabajo y empezar A trabajar en serio Y claro Surgen dudas Porque sí, tengo muchísimas dudas Sobre todo esto Antes de seguir He grabado un vídeo De casi 20 minutos Hablando de esto Y... Lo he grabado sin audio Felicita... Podéis felicitarme En comentarios Sí Podéis hacerlo Bueno, seguimos Como digo, el 15 de junio terminé Y... Y claro Ahora llegan muchísimas dudas Porque sí Estoy preparado para trabajar Pero no es cuestión de... Venga, me voy a trabajar No Es cuestión de encontrar trabajo Y entonces empezar A trabajar Si no lo encuentro La otra opción Es seguir estudiando Y aquí es donde Surgen muchísimas dudas Yo a día de hoy 17 de junio No sé qué voy a hacer No sé Qué va a pasar En estos próximos meses Porque hay varias opciones Esta opción de estudiar Esta opción de trabajar No sé si ese día es el caso Eso ya es Más complicado No es algo que dependa de mí Y esta opción de YouTube Y a mí lo que me gusta De verdad Y el camino Que quiero seguir Es el de YouTube Es este Que estamos recorriendo ahora Pero en este momento No puedo Es imposible La situación No se sostiene Y no porque No lo estemos intentando Sino porque Evidentemente pues La situación es la que es Y ahora mismo YouTube A mí me da lo que me da Evidentemente Lo que me da Pues sirve más bien de poco Sirve de poco De muy poco Y ahí es donde entráis vosotros Porque esta situación Hay dos partes Que la pueden cambiar Una soy yo Y la otra evidentemente Sois vosotros Todos los que estáis ahí Día a día Apoyando al canal Y hoy Os voy a abrir Otra alternativa Otra opción Otra posibilidad De que sigamos creciendo Y de que yo Pueda seguir Ese camino Del que os estaba hablando Ese camino De YouTube Que es el que yo quiero seguir Pero que ahora mismo Está cerrado Y hay que intentar Abrirlo Hay que intentar Abrir ese camino Abrir esa posibilidad Que ahora mismo Está cerrada Está completamente bloqueada Y bueno Pues hoy como digo Os voy a abrir A vosotros una opción De abrir esa puerta De tirar esa puerta Y avanzar por ese camino Que es YouTube Estoy usando muchas metáforas Tío Yo no No suelo hacerlo Pero no sé tío Ha salido Ha salido así Tío sin más Antes no estaba hablando Tanto así No estaba diciendo Tantas metáforas Y tal Antes de hecho Estaba bastante incómodo Hablando de todo este tema Porque no es un tema cómodo El que vamos a tratar ahora Pero no sé Como ya he hablado de ello Pues estoy un poco más relajado La verdad Pero me teníais que haber visto antes Antes estaba sufriendo Sufriendo mucho más En fin Como os he comentado El día 15 de junio Pasado viernes Acabé mis prácticas Y a falta de No sé Una semana o dos Que me den ya un El título El título no me lo van a dar Pero me van a dar Un resguardo del título Confirmando que yo ya soy Un técnico superior En laboratorio de análisis Y control de calidad Sí Lo vuelvo a repetir Pues eso Pues eso Que termine el 15 de junio Y ahora mismo Hay muchas dudas Muchísimas Muchísimas dudas No sé qué va a pasar En los próximos meses Igual Desaparezco Igual de un día para otro Desaparezco No creo que lo hiciese De un día para otro O sí Sí Seguramente si desaparezco Sería de un día para otro Intentaría avisar De alguna forma Pero sí que sería de un día para otro Y Creo que vosotros No queréis eso Y yo tampoco lo quiero Nadie quiere Que yo desaparezca Estos dos últimos años Que he estado He estado cruzando Este ciclo He podido compatibilizar Youtube Y estudios Y sí Puede que a partir del septiembre Vuelva a compatibilizar Youtube y estudios Pero a mí me gustaría Dedicarme De 100% a Youtube Y como decía Ese camino ahora mismo Está cerrado Completamente Y hay que intentar Abrirlo No nos vamos a enrollar más Vamos a hablar de esa Otra posibilidad Ya muchos la conoceréis Pero bueno Es un tema Y es algo Que yo Tenía preparado Desde hacía Muchísimo tiempo Pero nunca lo había Comentado Creo que nunca lo he comentado En ningún vídeo Nunca he hecho un vídeo Hablando de esto Y ahora Como decía antes No es un tema cómodo Del que hablar Pero Tengo gente Que me ha dicho Que hable de esto Y Yo mismo pienso Que tengo que Hablar de esto Que es Es una necesidad Es una necesidad Y Oye No pierdo nada No pierdo nada Así que Bueno Vamos a hablar de esa Posibilidad Esa nueva Posibilidad Que os voy a dar De De apoyarme Digamos Vamos a verlo ¿Vale? Vamos a verlo Sí Vamos a verlo Vale Aquí tenemos el canal Sí Se ha subido hace un rato El mundo carrera de Cádiz Comienza la temporada De hecho este vídeo No sé si iba a llegar para las 9 La idea era que sí De hecho La idea de este vídeo Era hacerla el mismo viernes El mismo viernes que acababa La idea era hacer el vídeo Pero al final no No me animé Por ahí tenéis el tráiler El tráiler que de verdad Moló muchísimo El tráiler de verdad Moló muchísimo Y me está molando Cómo estamos haciendo Los tráileres ahora Y me está molando Cómo estamos haciendo Los vídeos Y todas las series Todas las ideas nuevas Y me está encantando Todo esto Y no quiero Dejarlo No quiero Tío No quiero Y no quiero verme En la obligación De dejarlo En fin Espero que os gustase El tráiler La verdad es que Me está gustando Como nos estamos currando Todas las cosas Las series nuevas Ideas nuevas En fin Por aquí tenéis Twitter Aquí me tenéis con el careto Tengo que cambiármela La foto de perfil de Twitter Tengo que cambiármela Pero tío Aquí La foto me mola muchísimo La foto tendrá dos años O algo así Pero me sigue molando muchísimo Bueno Tenemos 118 seguidores En Twitter Me podéis seguir y tal Estaréis informados De todas las cosas El canal Por aquí tenéis Twitch Este verano habrá directos En Twitch Este verano habrá Habrá directos en Twitch Ya lo veréis Y vamos a lo que vamos Sí Muchos Muchos os lo imaginaríais ya Y sí Patreon Patreon Sí Como digo Lo veía Una necesidad Quizá Creo que tenía que hablar Sobre este tema Plantearos Esa posibilidad Como digo Plantearos Esa opción Y bueno Pues vamos a hablar un poco Sobre Patreon No sobre esta plataforma ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma Donde Los seguidores Los suscriptores De un Creador de contenidos Pueden apoyar A ese creador De contenidos Donando Una cantidad Mensual En fin La verdad es que no tiene mucha más Explicación Quizá muchos la conocéis Seguramente Pero bueno Hoy os voy a presentar Evidentemente El mío Como decía No es un tema cómodo No es un tema Con el que me sienta cómodo Pero creo que es algo De lo que tenía que hablar Y es algo que bueno Pues al final Al fin y al cabo Tenía que Plantear algún día Bueno aquí estáis viendo Aquí hay una breve descripción Como digo Esto lleva abierto Meses De hecho Estamos en Junio de 2018 Esto está desde 2017 No sé que mes de 2017 Pero esto Como digo Puede llevar un año Perfectamente abierto Y lo puse en la descripción Lo dejé por ahí En la descripción De hecho no sé si ahora mismo Está en la descripción O no No tengo ni idea Pero sí Es una Es una posibilidad Ahí ya a lo mejor Habéis leído algo No lo sé Ahora Ahora veremos Voy a leer la descripción ¿Vale? Ahora mismo que YouTube No me genera Suficientes ingresos Como digo Esto está escrito Será un año O algo así Ahora mismo que YouTube No me genera Suficientes ingresos Como para dedicarme a ello Profesionalmente No me vendría nada mal Que me apoyaseis Económicamente Y así me ayudaseis A encantarme Por ese camino Que ahora está bloqueado Y que podemos Romper Podemos romper Esa barrera Esa puerta Y avanzar Por ahí Por ese camino Porque creo que Todos vosotros Y yo Queremos Seguir avanzando En fin Una breve descripción Y bueno No solo Apoyáis económicamente Al youtuber O al creador de contenido Sino que además Tenéis una recompensa A cambio ¿No? Y hoy vamos a hablar también Evidentemente De esas recompensas Tengo que decir Que son recompensas básicas ¿Vale? Tenéis los comentarios Por si queréis Recomendarme algo Que pudiese poner Pero bueno Vamos a hablar De las que hay Ahora mismo Y bueno pues Sin más Es que sin más No hay No hay mucho más Que comentar Como veis No estoy No estoy cómodo No estoy cómodo Con el tema Pero es algo Es algo que tenía que hacer Siento que tenía que hacerlo ¿No? De hecho He empezado el vídeo Diciendo que estaba liberado Porque ya había grabado Un vídeo antes Exactamente igual que este Pero Igualmente me está costando ¿Eh? Me está costando Tengo que decirlo En fin Primera recompensa ¿Vale? Primera recompensa Un dólar Al mes ¿Vale? Un dólar Al mes Sería la cantidad Mínima Para obtener Esta recompensa Como veis el nombre S de Spectres Y algunos Sonará A otros no S de Spectres Fue una serie Que tuvimos el año pasado En Football Manager 2017 En la que Los jugadores Del equipo Eran Suscriptores Ahora hablaremos De eso ¿Vale? Ahora hablaremos De eso Pero la recompensa Evidentemente Va relacionada Con eso ¿No? Con esto Tendrás la posibilidad De ser Uno de los jugadores De la serie S de Spectres En la que Los jugadores Son suscriptores Si Esta es la primera Recompensa ¿Vale? La recompensa mínima La primera recompensa Si Por un dólar No se si se puede Donar un mes Y después dejar de donar Algo así No lo se Pero por un dólar Podréis participar En S de Spectres Y si No será un requisito Necesario ¿Vale? Pero Tened en cuenta Cuando yo hice esta serie El año pasado Éramos menos de 2.000 Suscriptores Y no pude poner Más de 30 En equipo Pues este año Somos más de 6.000 Para que estéis en el equipo Tenéis que tener Una suerte de la hostia ¿No? De hecho Como decía Es una serie Que mucha gente No debe conocer Porque Somos Ahora mismo 4.000 suscriptores Bueno Más de 4.000 suscriptores Más Que cuando la hicimos El año pasado ¿No? Como digo Es una serie De la que hablaremos ahora ¿Vale? Vamos a seguir con las recompensas Y ahora Seguiremos hablando De esa serie Que va a molar muchísimo Y que es la serie Que ayer en el directo os dije Que iba a anunciar hoy Y que va a ser la última De esta temporada Vamos Con la siguiente ¿Vale? Sería la segunda recompensa Por 5 dólares ¿Vale? De 1 a 5 Creo que era lo más acertado ¿No? Y como veis La recompensa Series Evidentemente tendríamos Las ventajas De la recompensa anterior ¿Vale? Y tendríamos Tendríais Mejor dicho La posibilidad La posibilidad De elegir Mis próximas series De modo carrera Liga Master E incluso Reto Spectre Porque sí Parece una tontería ¿Os puede parecer una tontería? Pero la verdad Es que este año He sido yo Básicamente el que ha elegido Todas las series ¿No? Elegí las series Del principio Después la serie nueva La primera serie nueva Que tuvimos fue el Bayern Lo elegí yo El Cádiz jugando Pues lo he elegido yo ¿Para qué nos vamos a engañar? La Superliga Latinoamericana Pues evidentemente También la he elegido yo Y al final He sido yo El que ha elegido Muchas cosas ¿No? Este año Con esta ventaja Con esta recompensa Tendríais la posibilidad De ser vosotros Quienes elijáis Mis equipos de modo carrera Mis equipos de liderazgo Liga Master E incluso RetroSpectre ¿No? Porque RetroSpectre 3 Por ejemplo lo elegí yo RetroSpectre 4 Así que es verdad Que os lo he dado a elegir A vosotros Pero si vosotros Imaginaos Hay dos personas Con esta recompensa Pues entre esas dos personas Elegirían la El nuevo equipo ¿No? De modo carrera Liga Master Lo que sea ¿No? Creo que es una recompensa Bastante interesante Aunque puede parecer Una tontería Y evidentemente Si hubiese alguien Que llegase a esto A partir de ahora Solo elegirían Las series nuevas Estas personas Al final es eso Si me apoyáis Yo tengo que devolveros Tengo que devolveros eso De alguna forma Y bueno Creo que Oye Pueden parecer recompensas Básicas Pero pueden ser Muy interesantes ¿No? Vamos con la última ¿Vale? Pasamos de 5 A 10 Sería la última ¿Vale? De todas No he querido poner Más altas No he querido ¿Vale? Se puede donar más ¿Vale? Eso es el mínimo Que tienes que donar Para obtener la recompensa Pero puede sonar más Ya ahí Lo que quiera cada uno Esta recompensa La puse un poco Para que le sobre Sinceramente Para que le sobre ¿No? Es una recompensa Con la que Tendréis la posibilidad De jugar conmigo ¿Vale? En directos Que hagamos ¿Vale? Si veo que hay alguien Que llega a esta cantidad Cosa que dudo En este momento Pues podríamos llegar a hacer Haríamos directos Como mínimo Una vez al mes Jugando con esas personas ¿Vale? Que estén Que hayan alcanzado Esta recompensa ¿No? Me agregaríais Sin problema Para jugar al FIFA O al PES Al juego que fuese Y haríamos directos Jugando ¿Vale? Jugando Jugando yo con vosotros ¿Vale? Incluso estaríamos En chat de voz En la play Y estaría tío Estaría echando un rato Con vosotros ¿No? En directo Y sin problemas Y esa Como digo Es la última Recompensa Que tenemos Eh Sin más Sin más ¿No? Eh Creo que es algo Que tenía que hacer Es algo que tenía que comentar Y creo que Podéis llegar a comprenderlo Igual alguno Alguno saltará ¿No? Siempre salta el típico Eh Tocando los huevos ¿No? Diciendo que 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 no Que no Que no debería haber hecho esto Que no sé qué Que no sé cuánto Pues Pues muy bien Yo he decidido hacerlo Creo que era una cosa Que necesitaba hacer Y no es una obligación Ni muchísimo menos Esto es simplemente pues Yo os lo dejo Y ya vosotros Lo podéis coger o no Es decisión vuestra Yo os he puesto aquí Unas recompensas Que creo Que teniendo en cuenta El contenido que tenemos En el canal y tal Oye pues al final Son recompensas Bastante interesantes ¿No? La recompensa mínima De Sede Spectres Es una serie Que se va a venir ahora Ahora vamos a hablar de ella Que va a ser la hostia Y que va a ser la hostia El año pasado fue la hostia Y este año va a repetir Y va a ser la hostia otra vez Ahora hablaremos de ella Elegir las series En modo carrera Para mí no me parece Ninguna tontería A mí no me parece Ninguna tontería Porque las series Que tenemos al año Al final son contadas En modo carrera Hemos tenido Tres al inicio ¿Vale? Madrid PSG y Milán Después hemos tenido El Bayern El Cádiz Y la Superliga Latinoamericana Son seis Bueno de hecho son cinco Vamos a quitar la Superliga Latinoamericana Porque no hay que contarla Tampoco la Superliga Mundial Hemos tenido cinco series En modo carrera En doce meses Al final no es ninguna tontería Elegir el equipo Porque no hacemos tampoco Veinte equipos En modo carrera En fin Y la de jugar Pues eso es básicamente Ya para la gente Que le sobre Y que quiera jugar Conmigo un rato Que quiera estar conmigo Un rato Jugando Y bueno pues Es otra Otra posibilidad Otra recompensa Que doy Como decía No sé si lo he llegado a decir Podéis dejarme en los comentarios ¿Vale? Si tenéis alguna idea De alguna recompensa Que pudiese poner Pues Todas las opiniones Todos los comentarios Y todos los consejos Son bienvenidos Bueno Pues esto es Patreon Esto es Patreon Yo os lanzo La posibilidad Yo os lanzo Eh Os lanzo la posibilidad Os dejo caer ahí Esa posibilidad Y a vosotros Acogéis O no No es ninguna obligación Pero bueno Si queréis participar En la serie nueva Que empezará Pues Seguramente La semana que viene Pues Ahí tenéis Esa posibilidad ¿Vale? Y si Vamos a hablar ya De esa serie ¿Vale? Vamos a dejar ya esto Estaba aquí hablando Muy bajo Voy a beber un poco de agua Rápidamente Y Y venga Vamos a animarnos un poco ¿Vale? Vamos a hablar de la nueva serie Ese de Spectres Ese de Spectres ¿Muchos la conoceréis? Bueno Muchos Muchos entre comillas No Quizá un tercio Un tercio del canal Debería conocer esta serie Para que no lo conozca Dejaré seguramente En la descripción Un link A la lista de reproducción De la serie del año pasado Y Ese de Spectres ¿En qué consiste? Pues a ver El año pasado En Football Manager ¿Vale? El juego de móvil Juego que hemos tenido En el canal Puede que dije también Una lista de reproducción De la serie de Football Manager Que hemos tenido este año En el canal Eh Football Manager Es un juego de móvil En el que puedes jugar Modo carrera Pero además tienes la posibilidad De crear tu propio club Y hacer un modo carrera Con ese club ¿Vale? Y eso mola muchísimo Pero También hay otra posibilidad Y es la de hacerlo en FIFA Estoy ahí Estoy ahí mirando ¿Vale? Estoy ahí mirando Seguramente esta semana Haga algún directo Para ver Cómo sería eso en el FIFA Para ver si Si funcionaría bien Seguramente esta semana Haga algún directo en FIFA Eh Comprobando Si se podría hacer Si iría bien Hacer un modo carrera así Seguramente Haríamos Haríamos algo Haremos algo en FIFA Esta semana ¿No? Porque imaginaos Que empezamos así Con jugadores bajos de media Para que suban de De media Suban de Sí que suban de media Y Y Y después vemos que no suben ¿No? Habría que probar ¿Vale? Habría que probar Y seguramente hagamos algo en FIFA Esta semana Si en FIFA no saliese bien Tenemos la opción de Football Manager Que es donde lo hicimos El año pasado Ese espectro consiste en una serie Creando nuestro propio club Donde los jugadores Sois vosotros Yo seré el entrenador Además seré jugador Ya lo veréis Y Quitándome a mí El resto seréis Suscriptores El resto seréis Vosotros ¿Vale? Seréis vosotros los que formen El equipo Con esta posibilidad Que os he comentado en Patreon Pues evidentemente Si alguien Si no sé Si Si alguien le diese Por participar En esto de Patreon De apoyarme Pues Evidentemente tendría prioridad Y estaría en el equipo Pero sin lugar a dudas ¿No? Pero no es una No es una obligación Todos vosotros Los que estáis viendo ahora mismo Este vídeo Podéis participar En la serie ¿Cómo? Pues Dejando Abajo en la descripción Un comentario Dejándome Vuestro nombre Edad Nacionalidad Y evidentemente La posición en la que Queréis participar Yo dejaría más de una Dejadme dos posiciones ¿Vale? Dejadme dos posiciones Porque imaginaos Eh Os aviso ya ¿Vale? Yo soy portero Y yo voy a ser el portero Así que Si Veo que hay otro Que me dice portero Pues ese ya va a ser suplente Pero si en cambio Me dice lateral derecho Y el lateral derecho No está ocupado Sería lateral derecho titular ¿Vale? Tenéis que ir jugando Un poco con eso ¿Cómo voy a elegir A los jugadores? Pues si hubiese Alguno en Patreon Cosa que dudo ¿Vale? Yo os he lanzado eso Sinceramente no espero nada Pero Si hubiese Alguna persona Pues Esa persona Evidentemente sería titular Fuese la posición que fuese Quitando al portero Evidentemente que soy yo Quitando al portero Sería titular Sí o sí Y a partir de ahí Elegiría de los comentarios ¿Cómo? El año pasado lo hice En función de De lo pronto Que se publicase el comentario Es decir El primer comentario Que hubiese Pues sería Sería escogido Y así pues hasta rellenar 30 jugadores ¿Vale? Este año lo vamos a cerrar En 30 El año pasado fuimos 50 Este año lo vamos a cerrar En 30 ¿Vale? Lo vamos a cerrar En 30 Si es FIFA Si es Fútbol manager Si es Fútbol manager Igual hay más ¿Vale? Igual hay más Pero en FIFA Creo que más de 30 Es una locura Es que Más de 30 en el FIFA No lo veo En Fútbol manager Sí porque tenemos el equipo Y tenemos el filial Entonces Sí que tenemos ahí Esas dos opciones ¿Vale? Y sí que podríamos hacerlo mejor No hay mucho más que comentar Sinceramente No hay mucho más que comentar De la serie Es una serie En la que como digo Vosotros Seréis los jugadores del equipo Vosotros seréis Los que marquéis goles Los que deis asistencias Los que hagáis paradas Increíbles No, ese seré yo Pero sí Seréis los que hagáis partidazos Los que seáis El MVP del partido Los que Seáis el Pichichi de la liga Seremos nosotros Todos nosotros El S de Spectres Seremos campeones Ganaremos títulos O Ascenderemos de categoría O O tío Conseguiremos Nuestros objetivos Y nuestros sueños Por supuesto No hay mucho más que comentar De S de Spectres La verdad Es una serie que Como digo Si alguien tiene alguna duda Puede ver La serie del año pasado Os dejaré seguramente Un link en la descripción Para que vayáis a esa serie Del año pasado Es una serie que moló muchísimo Os moló muchísimo a vosotros Me moló muchísimo a mí Porque es diferente Es diferente tío Es una serie en la que Evidentemente no haces fichajes Y los jugadores sois vosotros Los jugadores sois vosotros tío Y es que al final Mola muchísimo tío Que un suscriptor Esté ahí marcando goles Esté en los comentarios Ahí diciendo Celebrando Que ha marcado sus goles Que está siendo El mejor del equipo Tío es que al final Mola todo Todo esto Mola muchísimo Y quiero vivirlo De nuevo con vosotros Y como os he dicho Tenéis esa posibilidad De aseguraros La presencia En la serie No hay mucho más Que comentar Hemos hablado De dos cosas Bastante importantes Y que creo que Había que tratar Una era el patrio Un tema Bastante incómodo Pero de que tenía que hablar Yo por lo menos Creo que tenía que hablar Y la nueva serie Hostia Que la nueva serie Va a molar tío Va a molar muchísimo S de Spectres La tendremos Seguramente la semana que viene ¿Vale? No voy a confirmar fecha Porque ahora mismo No sé cuándo va a ser Pero seguramente La semana que viene Tengamos S de Spectres De nuevo en el canal Así que nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Yo os he lanzado Os he dejado ahí Esa posibilidad La podéis coger O la podéis dejar Y... Bueno Pues la nueva serie Ya sabéis Como he dicho En los comentarios Dejadme vuestra información Y ya veré yo Cómo escojo a los jugadores Si los escojo por orden de llegada O si al final Hago un sorteo Porque sois muchos No lo sé Ya lo veremos ¿Vale? Pero id dejándome Dejándome Id dejándome vuestros datos ¿Vale? En los comentarios Y ya Ya veremos ¿Vale? En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós